La escalada verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte sube de nivel. El presidente Donald Trump ha respondido a las últimas amenazas del régimen de Pyongyang con una declaración contundente. Isabel Cuervo con la información. Es mejor que Corea del Norte no continúe amenazando a los Estados Unidos. Con fuego y furia. Como nunca antes el mundo lo ha visto, advierte Trump, sería la respuesta de los Estados Unidos a Corea del Norte de continuar con amenazas nucleares. En cuestión de minutos, las fuerzas norcoreanas respondieron con amenazas de atacar la base naval y aérea de Estados Unidos en la isla de Guam, en el Pacífico. El secretario de Estado de los Estados Unidos, justo a bordo de una aeronave rumbo a Guam, calma los ánimos. Lo que el presidente está haciendo es enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un entiende porque él no parece entender el lenguaje diplomático. Un ataque sobre Guam es un ataque a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la capacidad de defenderse plenamente de cualquier ataque y defender a sus aliados. Y lo haremos. North Korea debe frenar acciones que puedan llevar a poner fin a su régimen y a la destrucción de su gente, asevera el jefe del Pentágono. Pero en Pyongyang, miles de personas marchan en apoyo al gobierno de Kim Jong-un y en rechazo a las sanciones de la ONU, que presionan a Corea del Norte para que ponga fin a su programa balístico nuclear. Francia urge a todas las partes a actuar con responsabilidad ante este sisma geopolítico. Todos ustedes saben, como yo, que hoy Corea del Norte es capaz de disparar un misil balístico intercontinental con misiles que pueden cruzar distancias de 6.000 a 9.000 kilómetros. El embajador británico asegura que Estados Unidos y el Reino Unido han sido muy claros en su postura. Debe detener su programa de misiles. Esa es la clave para eliminar sus sanciones. Pero el mundo apenas comienza a sentir las consecuencias de esta escalada verbal. Isabel Cuervo, Martí, Noticias.